En primer lugar, valorar este trabajo conjunto que tiene resultados efectivos que impactan directamente en lo que es la prevención de accidentes. Así que nosotros como Subdere, este proyecto tiene un aporte de 121 millones y fracción. Muy contentos de poder colaborar con la alcaldesa, con la municipalidad, en mejorar las condiciones y seguridad vial de nuestro barrio fundacional de Viña del Mar. Tenemos que tomar estas medidas porque ya lo habíamos probado en el camino a Reñaca, a la altura de la Virgen Negra, también se instaló hace algunos años. En algo mitigó los accidentes, por supuesto, pero no sacamos nada con instalar todas estas medidas si los vehículos no disminuyen la velocidad. Yo creo que eso es importante. Bueno, este en particular es un proyecto que viene a trabajarse lo que es la seguridad de las personas, la seguridad vial. Y la verdad es que este sello asfáltico va a venir a reducir o aumentar el coeficiente de fricción de los vehículos que se transitan entre Viña del Mar y Valparaíso, justamente en dos curvas que han tenido un nivel de accidentabilidad muy alta.